Yo me voy a alejar de aquí Sin tu amor no voy a vivir Si los días pasarán Así nomás, sin saber de ti ¿Y por qué no quieres amar? ¿Y por qué no quieres saber? ¿Y por qué, y por qué, y por qué no sé de ti? Y así pasan los años viviendo en soledad Soñando eternamente una falsa ilusión Retórname el pasado cuando te conocí Viviendo en el presente Que yo no aguanto más Y así pasan los años viviendo en soledad Y así pasan los años viviendo en soledad Soñando eternamente una falsa ilusión Y así pasan los años viviendo en soledad Soñando eternamente una falsa ilusión Retórname el pasado cuando te conocí Viviendo en el presente Y así pasan los años viviendo en soledad Soñando eternamente una falsa ilusión Y así pasan los años viviendo en soledad Soñando eternamente una falsa ilusión Y así pasan los años viviendo en soledad